Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Aquí se me va a lavar! ¡Aquí se me va a lavar! ¡Aquí se me va a lavar! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama, para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Parece! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y yo con el pañado, con el pañado y con la pañita! ¡Ay! ¡Eso! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! ¡Y me... Y al último que cuando ya salió la vida en las reglas! ¡Estamos llorando... Me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado nada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba sentada para llenar, algo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el petrillense! ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! ¡No no cobré nada, me dieron el dinero del bote! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! ¡Ya borrecí la playa! ¡Ay! 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 ¡Ay!